Mundo curioso. Los monos tienen tracto vocales capaces de producir habla. La diferencia con los humanos es que ellos no tienen sus neuronas configuradas para hacerlo. Mundo curioso. Los mosquitos no solo te pican, ellos te orinan justo después de absorber tu sangre. Esto es para indicarles a los demás mosquitos que ahí pueden encontrar alimentos. Mundo curioso. Durante la vida media de un hombre eyacular aproximadamente 17 litros de semen, lo que equivale aproximadamente a medio billón de espermatozoides. Una simple cucharadita de semen contiene aproximadamente 5 calorías. Mundo curioso. Un estudio reveló que ver una foto de la persona que te gusta puede reducir el dolor hasta un 44% tal como lo hace el paracetamol. Mundo curioso. Durante un tiempo coca cola contenía casi 9 miligramos de cocaína en cada vaso, haciéndola ligeramente más adictiva para el consumidor. Mundo curioso. Mundo curioso.